Oscar Ugarteche, ex coordinador de la Comisión de Delitos Económicos en el periodo 1990-2001 en el Congreso del Perú, UNAM. Gracias. Bueno, ahora voy a hablar no como profesor de la UNAM, sino como ex coordinador de esta comisión, que era coordinador, que faturaba un viejo amigo, Javier Descanseco. Primero, agradecer la oportunidad de estar con ustedes aquí en Buenos Aires, que es la tierra de mis antepasados, además, entonces me siento muy cómodo cuando llego para las tandas calles Ugarteche y Posadas, ambas. Me siento en casa. La primera cosa, de lo que voy a hablar, no es de la parte jurídica, porque yo no entiendo la parte jurídica. Lo que voy a hablar es de cómo se produjo el problema de corrupción. ¿Aquí? Bien. Quizás, para comenzar, Elliot Associates es una empresa en comandita, domiciliaria en la Ciudad de Nueva York, con facultades para contratar en Nueva York, y creada con la finalidad de comprar activos financieros que ellos consideraban, consideran subvaluados, y que pueden ser sujetos de cobranzas judiciales. Ese es el objeto de la firma. Esta firma inicia operaciones el año 95, cuando contrata a un hombre que se llama Jay Newman, que había trabajado para Morgan Stanley del año 90 al 93, y antes para Lehman Brothers del 83 al 88, y entre el 88 y el 90 trabajó para Dillon Reed, y luego trabajó, creó una cosa que se llamaba The Water Bank. Y él reunía inversionistas para hacer operaciones de esta naturaleza. Cuando Singer lo recluta, lo recluta con el objeto de que compre la deuda de Panamá, porque Panamá estaba terminando de hacer su plan Brady. Y él efectivamente compra los papeles de Panamá, me parece que es en octubre del año 95, cuando el plan Brady panameño ya estaba concluido y todavía no estaba firmado. Y ese es un rasgo. Vamos a volver. Hay una doctrina en Nueva York. Ahora tenemos que decir que hubo una doctrina en Nueva York. Existió la doctrina hasta hace poco tiempo que se llamaba la doctrina Champerty. La doctrina Champerty establece que ninguna persona natural o jurídica puede comprar documentos de crédito vencidos con la única finalidad de hostigar al deudor para obtener reparación crediticia. Esa es una doctrina jurídica que existió durante como 100 años. La actuación entonces esencial de Elliot violenta ese principio jurídico. Cuando uno mira los fallos sobre acciones que hizo Elliot, tiene varios fallos en contra violentando el principio Champerty. En el caso peruano, se pasaron a la garrocha el tema Champerty y dijeron que ellos no habían comprado la deuda para enjuiciar, sino que habían comprado la deuda para cobrar. ¿Para cómo cobra sin enjuiciar? No me queda claro. La deuda peruana se había dejado de pagar en marzo de 1983. Y el Plan Brady del Perú se firmó, no se firmó, no, se cerró en marzo de 1996. Bueno, es el periodo de cesación de pagos de un país más largo de la historia. En ese, claro, hubo una guerra en el camino, senderos, se cayó el PIB 35%, etc. Y Fujimori pone a la cola el arreglo de la deuda, correctamente, y este arreglo de la deuda, que es el último Plan Brady que se lleva a cabo en el mundo, y se lleva a cabo cuando todo el mundo ya sabe cómo se hace un Plan Brady. El encargo al gerente financiero del plan fue que el agente financiero comprase todos los bonos peruanos que estuviesen sueltos por ahí y los reuniera para entregárselos al gobierno peruano y suapearlos. Ese era el encargo. El segundo encargo era lo que usted no pueda comprar, usted me averigua dónde está y yo le mando los papelitos de que nosotros ya vamos a pagar y ellos nos mandan su dirección de correo y su número de cuenta y nosotros canjeamos su viejo papel por el nuevo. Son las dos misiones que tiene. Lo que no puede hacer el Swiss Bank, que es el agente financiero del Perú, es actuar por terceros. O sea, no puede comprar y vender a nombre de terceros mientras esté haciendo esta operación para el Estado peruano. Hasta ahí la cosa clara. Tienes un agente financiero, Swiss Bank, qué cosa es más serio que Swiss Bank. Qué cosa había, más ya quebró. Qué cosa hubo antes más serio que Swiss Bank. Pues nada, solamente Dios y la Virgen María. Entonces, Swiss Bank, agente financiero, está encargado de esto y de pronto, Swiss compra 18 instrumentos del Banco Popular. Todos los instrumentos que compra son créditos de corto plazo del Banco Popular. Y se los compra a Lehman Brothers y a una firma que se llama Sosimer, que es un derivado de ING de Holanda. Y los compra entre el 31 de enero del año 96 y el 1 de marzo del año 96 en tres compras. Una el 31, otra el 13 de febrero y la tercera el 1 de marzo. Estas compras llevan endosos. Tú compras un papel, el papel es de propiedad de no sé quién, se lo entregas a otro, atrás, quien vendió, firma, la cesión del pagaré. Esa firma va a un registro, que es como tú sabes que ese documento es legítimo. Va a un registro, el papelito tiene así, y atrás tiene las firmas de los propietarios y a quién se lo vendió. Fulano, a tal, fulano se lo subió a tal en tal fecha, mengano se lo subió a tal en tal fecha. Entonces, en esta, pasan a Suiz, y Suiz queda de titular de estos papeles. Estamos hablando de la última operación, 1 de marzo del año 96. En general, cuando se hace una operación, pasan 15 días entre que tú compras y esto pasa al registro oficial. 15 días hábitos. Con estas compras fueron 3 meses. Las compras fueron 31 de enero, 13 de febrero y 1 de marzo. El plan Brady peruano se cerró el 15 de marzo. Suiz se queda como titular aparente de estas compras y nunca dice que no es para él. Y ahí viene la complicación. Porque, ¿cómo es que la gente financiera del Estado compra papeles, no se los da al Estado peruano, pero tampoco los reporta? Y luego los ve. y se los pasa a Elliot. Y se los pasa a Elliot. Estamos en el periodo ventanilla, ya se cerró el Brady, ya tiene que salir una cosa que se llama el term sheet, que son unas hojas grandes donde los acreedores, unas hojas así grandazas con unas columnas, donde el acreedor pone su nombre, número de teléfono, el gerente responsable de la cuenta, etcétera, para que el deudor haga la emisión de los papeles a nombre de ese acreedor. Entonces, estos papeles ya se habían emitido. Los papeles, estos tres, estos 18 pequeños contratos que suman 20 millones en valor facial y 11 millones que fue lo que pagaron, estaban en manos de Elliot a nombre de Swiss Bank y se registraron en mayo. Yo hubiera pensado que registrado en mayo hubiera pasado al registro de JP Morgan, porque ya estaba el papel endosado. Tampoco pasa al registro de JP Morgan, nunca pasó. Entonces, la operación del plan Brady se cerró totalmente, completamente, en febrero del 97. Y todo el mundo estaba convencido de que se había cerrado completamente y que lo que estaba ahí era unos papeles que estaban en manos de Swiss Bank. Que Swiss, por alguna razón, había decidido no entregárselas al gobierno peruano. Y resultó que Swiss los había vendido a Elliot, no estaban a nombre de Elliot, Elliot nunca aparece en ningún registro, y en el camino, mientras la última firma del Brady está por hacerse en octubre del 96, le abren el juicio del pelo. fue la sorpresa más absoluta por lo que recontaron los funcionarios de crédito público, fue la sorpresa más absoluta, o sea, ellos habían hecho una operación que estaba cerrada, que estaba redonda, que estaba clarísimo quién era cuál y dónde estaba, y de repente apareció este, pero además, el monto era ridículo, o sea, estás hablando de 20 millones de dólares en facial, comprado entre gallos y medianoche con un registro escondido, y ahí me apareció una curiosidad, que es exactamente la práctica con Panamá, igualita, o sea, compran en el momento en que está todo el mundo mirando a otra parte, y demoran la inscripción de los títulos, entonces, quien está observando, no observa cambio de titularidad, cuando ve el cambio de titularidad, ya tiene circunstancia, entonces, digamos, en inglés se diría que es un, es un, es un, es una empresa de fly by night, o sea, es un grupo de estafadores, es un grupo de estafadores que trabajan, trabajaban, con alguien que estaba dentro de SwissBank, porque si no, no tienes como hacer eso, si no, no tienes como hacer eso, y por eso, el gobierno del Perú, le abrió un juicio en Berna a SwissBank, eso fue, así fue, pero la parte patética, es que resultó que el que pasaba la información de un lado al otro, como loco, era el abogado asistente del negociador de la deuda privada peruana, que termina fungiendo de abogado de Elliot, imagínense ustedes el cruce de información privilegiada que había ahí, termina fungiendo de abogado de Elliot y lo terminan echando del Ministerio de Economía, todo esto destapado, el joven puso cara de bueno, dijo, no, yo no fui, yo he ido a Harvard, yo era un chico serio y decente, y dijeron, no, mi hijito, no se preocupe, usted se viera al BIT como representante del Perú, otra gente mala, cochina, ¿qué dicen de ustedes? Cosa que me pareció a mí deplorable, no sé si ha tenido esa consecuencia, sé que el estudio de abogados donde estaba trabajando lo echó también, como el Ministerio de Economía lo echó en su momento y que entró a trabajar con un abogado amigo mío, lo cual me parece lamentable. Y puedo seguir contándoles con mucho detalle, pero se me acabó el tiempo. A Swiss Bank se le enjuicia, se le demanda por violación de su contrato como agente financiero del Estado porque estaba comprometido a no comprar deuda a nombre propio y no comprar y vender deuda de terceros a terceros y únicamente al Estado peruano y porque violó la cláusula tercera de su contrato como agente financiero del Estado que dice que está obligado a informarle al Estado peruano en las siguientes 24 horas y una operación sobre la identidad del vendedor. ¿Qué pasó? Se olvidaron. A mí me sí. Y además ellos, Swiss, crean las condiciones para que Elliot haga el holdout al no pasar la información, al no tener registrado esta deuda en tiempo y forma, Elliot puede retener los papeles y abrirle el juicio al Estado peruano en el momento casi de la firma del Brady y el momento del cierre. El Estado peruano se da por enterado ahí y la forma como actuaron que ahora estuve releyendo el informe y me quedé con una impresión todavía peor de la que tuve cuando hicimos el trabajo es que en esta mermelada estaban metidos varios del Ministerio de Economía no solamente uno. Ahí hubo varios involucrados y yo creo que lo que esto refleja es cómo puede un grupo de estafadores de esta naturaleza comprar funcionarios públicos de altísimo nivel seguramente con no mucho dinero y cómo pueden comprarse la justicia no de un país en desarrollo sino cómo pueden comprarse la justicia de Nueva York y este caso el caso de Argentina más que el caso peruano que lo pone sobre la mesa lo que te hace preguntarte es bueno y a este juez lo compraron o sea cómo puede un juez emitir un fallo que es un sinsentido jurídico y cómo puede un juez decir que el pari-paso no importa cuando un principio no legal un principio de las finanzas es que tú no le puedes dar a un acreedor que llega último un tratamiento distinto del que le das al acreedor que llega primero el que llega primero marca el precedente y todos los demás siguen el precedente y eso no es un tema jurídico así es así es desde que hay banca entonces cómo de pronto se viene esta cosa envuelta no claro no porque estos títulos tienen otra calidad porque están en otra categoría y oye espérese usa el sentido común además hay una doctrina hubo una doctrina en Nueva York que decía que no podía existir un ente como Elliot Elliot ya hizo que esa ley se cambie si eso no es comprarse la ley en el sentido más corrupto de la palabra comprarse la ley qué cosa es el principio Champerty lo han reducido a deudas de menos de medio millón de dólares no pues no pues o sea eso es comprarse la ley con dinero bueno la justicia no es ciega no se supone que está por encima de todo y no se supone que las cortes en Nueva York nos dan a todos la garantía o se le dan por lo menos a los banqueros ahora resulta que las cortes en Nueva York no le dan la garantía ni siquiera a los banqueros lo cual nos lleva a lo que decía Carlos ahora tenemos que pensar cómo queremos tener un sistema internacional en el futuro donde tengamos un tribunal internacional con un arbitraje con un derecho internacional financiero organizado por Naciones Unidas o por quien sea pero algo que sea como un citral digo yo en mi ignorancia digo cualquier cosa pero creo que es necesario tener un sistema jurídico que sea internacional propiamente con tribunales que sean propiamente internacionales y que eviten la labilidad que hemos visto en las cortes neoyorquinas en todos los casos vinculados a ellos gracias muchísimas gracias aplausos 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 chau 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 chau